En un ambiente de fiesta comenzó en la ciudad colonial de Taxco de Alarcón, en el sureño estado mexicano de Guerrero, la octagésima segunda Feria Nacional de la Plata. Hermosísimo todo, muy buenos diseñadores, muy buen trabajo, tiene demasiada arte, todo. Me gustó mucho un armadillo que está allá, una cadenita, hay muchísimas cosas hermosas como ese sol, demasiado. Yo creo que tiene mucha belleza Taxco que ofrecer al turismo. Taxco es el centro minero más antiguo del continente, fundado por el conquistador español Hernán Cortés, al enterarse por los indígenas de la región que de ahí se extraían grandes cantidades de plata y aún ahora es reconocida a nivel mundial. Las esculturas están muy bonitas, detalles que tal vez no hubiese pensado nunca que se pueden realizar con plata y en general me ha gustado mucho el Taxco ahorita en la Feria de la Plata. Fuimos a comprar ayer y pues bastantes, fuimos como 200, 200 negocios y pues de todas cosas hay, ¿no? Como actividad principal del evento se realizó el octagésimo segundo concurso nacional de platería que convoca a todos los artesanos plateros, diseñadores, joyeros, orfebres, escultores, mexicanos y extranjeros para reforzar la identidad nacional y guerrerense, difundir y promover las técnicas originales de la platería y propiciar la participación ciudadana de la vida cultural. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.